La cuenta, por favor. Ya hay que pagar la cuenta aquí en La Mañanera 360. Aurora Castillejos, platícanos cómo te fue. Es hora de pagar la cuenta. Amigos, Auditorio de Mañanera 360, recordarle a la audiencia la pregunta de hoy. ¿Qué opinan acerca de que el expresidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, se dice sin empleo? Vamos a ver qué es lo que opina la gente esta mañana. Está perfecto, que le hayan quitado la pensión a todos los expresidentes. Está perfecto. ¿Y qué dice de que hoy se dice desempleado? No, pero para nada. El señor tiene grandes empresas. A otros nombres, pero tiene empresas. Nunca ha dejado de percibir dinero de aquí, de nosotros, de la República Mexicana. Salinas de Gortari se llevó muchísimo dinero, muchísimo. Y lo dijo su amigo Tellez, que se robaba. La cuenta de la partida secreta del gobierno. Entonces, no puede ser un desempleado y no puede ser un pobre. Es un pobre diablo, sin embargo. Es una persona muy rica, pero vacía por dentro. Y espero que cuando se muera se lo lleve todo. Bueno, creo que ya con el sueldo que tuvo durante su mandato y con los negocios que tuvo, pues creo que nadie sería desempleado así. No hay forma de que nuestro expresidente se diga desempleado. Esto es lo que opinan los mexicanos acerca de esta declaración. Compañeros, nosotros hemos pagado la cuenta por este jueves. Cuenta muy bien, Pagada Aurora. Me parece muy importante escuchar al pueblo, porque es lo que ellos nunca hicieron, Miguel. Claro, la gente muy bien informada, de verdad, que la gente con comentarios bien filosos contra lo que representa Carlos Salinas de Gortari. Yo esperaría que regrese, pero lo que se robó, Aurora, ¿eh? Pobrecito, pobrecito. Ya me había espantado, Miguel. Pobrecito, pobrecito. No lo es. Y de verdad, la persona que vemos sabe qué es la partida secreta. ¿Cuánto dinero se robaron de la presidencia de la República con la partida secreta? Hubo un pleito entre hermanos de Carlos Salinas de Gortari que fue ventilado en los medios de comunicación peleándose por la lana de la partida secreta. Pues así como desempleado y pobrecito, no lo es. Que regrese, que regrese lo que se robó, Aurora. Bien pagada esa cuenta. Nos vemos el día de mañana, ¿no? Así es, compañeros. El pueblo no olvida, así que mucho cuidado. Nosotros nos vemos el día de mañana con más información. Ya casi es fin de semana. Compañeros, que disfruten lo que resta de este día. Muchas gracias, Aurora. Y si me permiten muy rápido solo comentar, la gente en redes sociales está muy activa. Llueve en los comentarios, más cuando se habla de Salinas, porque a todos nos duele. Dice por aquí Lulutella, Salina no tiene vergüenza. Oscar Orgaz dice, son unos sinvergüenzas. Cedillo, Fox, Salinas, el criminal Calderón, Peña, son unos pobres diablos. Bueno, la gente sigue mandando mensajes. Hay mucho que decir, porque por supuesto que recordamos y nunca vamos a olvidar lo que nos hicieron. Muy bien, Arlene. De esta forma también estamos nosotros llegando al final de esta Mañanera 360. No olvide que Punto de Referencia tiene un nuevo horario. Ahí lo esperan nuestra querida compañera Azul Alzaga y Alberto Nájar a las 22 horas. Informativo 14 a las 18 horas con nuestra compañera Claudia Martínez. La repetición de esta, su Mañanera 360 a las 20 horas. Y por supuesto, largo aliento con la querida Sabina Berman a las 21 horas. No se lo pierda, siga consumiendo la comunicación pública y siempre pública. Muchas gracias y que tenga un excelente día. Abrazo fuerte, feliz día.